Hola, hola gente. ¿Cómo les va por ahí? Episodio 81 de esto que es Marketing Tursini, el podcast de TursiniMedia.com en el que hablamos de todo aquello que tiene que ver con el mundo del marketing digital. Marketing de la red, marketing de internet, inbound marketing, marketing de contenidos, marketing de la computadora o de la computación para la abuela, marketing de la nube, todo lo que tenga que ver con el marketing de esta nueva economía digital que cada vez ocupa más espacios, que cada vez toca más todo, que cada vez transforma más el mundo en el que vivimos y para el que tenemos que estar preparados porque si no nos va a pasar por arriba como un tsunami. Y es por esto que aquí en Marketing Tursini usamos los conceptos del marketing tradicional, pero ayornados a esta nueva era digital para que ustedes puedan crear su propio negocio en la red, hacerlo crecer de la mejor manera y de la más rápida y por último monetizar lo que es lo que todos queremos, gente. Hoy en el episodio 81 vamos a hablar de algo de eso, vamos a hablar de una idea de negocios, pero una idea de negocios bastante, con una vueltita de tuerca, como nos gusta dar aquí siempre en Marketing Tursini. En el episodio 81 ya estamos cerquita de los 100, esto es el podcast de TursiniMedia.com, nuestra empresa es una empresa de consultores en marketing digital en la que tenemos a una sección, por supuesto, de consultoría en imagen, comunicación, en la que el señor Juan Pablo Robó asesora sobre todo lo que es imagen corporativa, brand book, logos, fotografía, contenido audiovisual, diseño, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos nuestra especialista en infraestructura y desarrollo, el señor Juan Pablo Martino, que se ocupa de todo lo que es hosting compartido, hosting dedicado, hosting en grandes plataformas escalables y un servidor, Leandro Martino, que se ocupa de todos los conceptos, tácticas, estrategias, trucos, tips del marketing digital, Facebook Ads, Google AdWords, también tenemos, por supuesto, el viejito con Viagra, email marketing, el nietito, WhatsApp marketing, Wi-Fi marketing, que es importantísimo para la captación de bases de datos de clientes y su fidelización y el marketing de proximidad y, por supuesto, lo que se viene son beacons, que son balizas, que son Bluetooth de baja latencia, ya vamos a hablar de eso. Pero también tenemos en TursiniMedia.com, por supuesto, ya nuestro membership site, ya tenemos un curso completo de Joomla dictado por el profesor Juan Pablo Martino y esta semana voy a estar subiendo el curso completo de WordPress básico que lo voy a estar dando yo, en donde les vamos a enseñar paso a paso desde cómo comprar un dominio, contratar un hosting, instalar estos gestores de contenido que son los más importantes del mercado y, por supuesto, ya tener y dejar andando su página web, su primera página web, su primer proyecto online. Esto lo van a poder hacer suscribiéndose al membership site, van a TursiniMedia.com barra suscribirse y allí tienen, para anotarse esta semana, por 3 dólares mensuales de por vida, van a tener acceso a todos estos cursos que vamos a colgar una vez por semana, videotutoriales paso a paso screencast, ampliando y enseñándoles paso a paso todo lo que hablamos en el podcast. por supuesto, también van a tener el soporte de los profes 24x7x365 van a tener todo el software, plugins, extensiones, gratuitamente ahí en el curso para todos los que sean miembros, por 3 dólares mensuales hasta el domingo a las 23.59. y, por supuesto, lo más importante, van a tener hosting gratuito aquellos que sean miembros, suscriptores de por vida en Frida Multispacio, que es nuestro sitio de hosting preferido. Este sitio de hosting es fantástico para los que vivimos en Sudamérica, es el sitio de hosting más rápido de Sudamérica. Sí, señoras y señores, fridamultispacio.com y tiene unos precios imbatibles, así que los invito a suscribirse y tener hosting gratis o, si quieren solo hosting, sin suscribirse, también pueden contratarlo allí y van a salir ganando en todos los aspectos. En el día de hoy, ¿qué vamos a tratar? Bueno, vamos a tratar de una idea de negocios, pero con una vuelta de rosca y con muchos ejemplos. Esta idea de negocios son nada más ni nada menos que páginas web, como decimos de todas las cosas que tratamos aquí en Marketing Turcini. Estas páginas web no tienen contenido propio, sino que agregan, suman, combinan el contenido de otras páginas web, de otros oferentes, de otra gente que tiene e-commerce, que tiene plataformas de servicio o que tienen cualquier tipo de oferta online. ¿Y de qué estamos hablando? De agregadores, agregadores o meta plataformas. Ya les voy a dar un ejemplo y se van a entender bien de qué estamos hablando. Es una web, insisto, que no tiene contenido propio. Todo lo que tienen ahí es el contenido de otro. Vamos con algunos ejemplos. Este puede ser una idea de negocio buenísima. Para acá, para la ciudad de Santa Fe, no sé si en Rosario, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza o en el resto de la Hispanoamérica que nos está escuchando, existen, sé que en España existen, una plataforma para el negocio inmobiliario. ¿Qué quiere decir esto? Hasta hace un tiempo, si uno quería alquilar un departamento, un comercio, un galpón, una casa, ¿qué tenía que hacer? Primero, tenía que ir y recorrer inmobiliaria por inmobiliaria y ver qué había. O fijarse en el diario, ver todos los avisos clasificados, llamarlo. O tenía que, por ejemplo, ir a la cámara inmobiliaria o alguna de las cámaras que agrupa a las inmobiliarias y ver el librito de esa cámara. ¿Qué pasa? En Europa, por ejemplo, en España han hecho agregadores de inmobiliarias, del negocio inmobiliario. Hay varias, después si quieren consultarlas o verlas, porque es una muy buena idea de negocios que creo que todavía no está implementada acá en Argentina muy bien. En Santa Fe seguro que no. Hay una que se llama Habitaclia, otra Fotocasa, otra Idealista. Les dejo los links en las notas del programa. Y bueno, ¿qué hacen estas plataformas, estos agregadores? En vez de que uno tenga que ir a cada página web o a cada inmobiliaria, que encima las páginas web de las inmobiliarias dejan bastante que desear y los buscadores de las inmobiliarias dejan bastante que desear y uno tiene que visitar, qué sé yo, 20, 30 páginas para encontrar algo. Bueno, esto agrupa a todas esas inmobiliarias. Las agrupa en una sola plataforma y ahí uno puede mostrar toda la oferta de casas, de locales, de galpones, de departamentos, etc. Gana el usuario porque no tiene que irse a cada inmobiliaria o consultar cada página web de la inmobiliaria, que por otro lado son bastante penosas, ¿no es cierto? Y por el otro lado ganan las inmobiliarias ya que no tienen que tener una web, no tienen que estar actualizándola constantemente, no tienen que tener un sistema de búsqueda. Así que es un modelo win-win. Esto, muy buena idea de negocio para Santa Fe, para Rosario, Córdoba, Argentina en general y toda Hispanoamérica me parece una idea de negocio genial. ¿Cuál es el secreto de este negocio y los agregadores o multiplataformas? Concentrar en un único punto toda la información, toda la búsqueda sobre determinado rubro. Y esto no se da solo en el caso del tema inmobiliario. Por ejemplo, las agencias de viajes y turismo. Ya la verdad que también la web de las agencias de viajes y turismo ir una por una buscando ofertas, buscando viajes, buscando paquetes, es bastante penoso. Y la verdad que la gente actualmente busca en las meta plataformas o en los agregadores. Tenemos a meta plataformas como Booking, como Despegar, que es sumamente conocido aquí en Argentina, como Tribago. ¿Qué hacen? Agregan toda la oferta turística de vuelos, de paquetes, de hoteles, de autos, todo lo que quieran en una sola plataforma. Uno concentra toda la información ahí. Tienen algo que es excelente todas estas plataformas que uno si no tendría que hacerlo a manopla, que es poder comparar las cosas. Y esto nos ahorra tiempo y hace que nosotros estemos mucho mejor servidos, el servicio sea mucho mejor y la búsqueda por internet se vuelva mucho más fácil. Otra vez, ganan los hoteles, las agencias, todos los involucrados en el sector turismo porque no tienen que mantener su propia página web, no tienen que actualizarla, no tienen que pagar el hosting, no tienen que generar contenido, no tienen que estar pendientes del sistema de búsqueda. Y ganan, por supuesto, los usuarios, ya que concentran toda la información, las comparaciones, ahorran tiempo, todo en un solo lugar. En este caso, yo solo dejaría, por ejemplo, si uno tiene una web de turismo, de aventura, de turismo extremo, de turismo de guerra, de turismo rural, esto sí que es una oferta muy de nicho, muy acotada. Esto quizás sí puede tener su propia página web, pero todo lo otro yo lo manejaría a través de agregadores. Otro rubro, el tema seguros. Bueno, hay muchísimas páginas, me acuerdo de 1, 2, 3 seguros, que no vende seguros 1, 2, 3 seguros. Tampoco Booking vende viajes, tampoco estos agregadores de inmobiliarios venden las casas. Lo que hacen es agrupar la oferta de compañías de seguro y las comparan entre sí y uno ahí puede elegir el seguro que más le conviene, con la cantidad de cobertura que uno necesite, te compara entre distintas compañías y te las saca online a la póliza. Lo único que ganan estas plataformas es una comisión seguramente por esto. Así que uno puede concentrar ahí, comparar ahí, tener toda la información en un solo lugar, gana el usuario, ganan las aseguradoras y gana la plataforma. Es un modelo win, win, win. Y uno, bueno, a esta altura ustedes me están diciendo, bueno, pero esto ya está todo inventado, ya me estás diciendo, no se me ocurra otro rubro. Bueno, la verdad que no está todo inventado y cualquier rubro, esto es como cuando veíamos convertir un servicio en un producto, que era The Latest Trick, el último truco. Este también es último truco. Es convertir lo que vendemos en un agregador de toda la oferta del rubro. ¿Y en qué otros rubros podemos ver esto? Por ejemplo, en el tema de los blogs. Si vemos el tema de los blogs, hay agregadores de blog como Feedly, que lo que hace es agregar un montón de blogs, presentarlo de otra manera y hacernos nuestro propio blog con las cosas que nos interesan. Hay agregadores de podcast como iTunes, como ebooks, que también agregan toda la oferta de podcast y la presentan como una sola y uno puede suscribirse dentro de esas plataformas a lo que le interesa. Agregadores de e-commerce. ¿Qué son? Mercado Libre, Amazon, AliExpress, Alibaba, que no sea nada más que agregadores de e-commerce. Ellos no venden ni compran nada generalmente, sino que le dan su plataforma, su agregador, su meta plataforma a otros comercios, a otros negocios, a otras empresas para que a través de ellos puedan hacer llegar su oferta a los consumidores y concentrar toda esta oferta y compararla en un solo lugar. ¿Qué más dirían ustedes? Bueno, agregadores de ofertas. ¿Qué son los agregadores de ofertas? Las cuponeras. Sí, señor, como Groupon, como Abrupate, como Cupónica, como Clicom. Estos son nada más ni nada menos que agregadores de ofertas. ¿Qué hacen? Concentran todas las ofertas de un montón de negocios y las agrupan por rubro en una sola web. ¿Y qué pasa aquí? Ellos no compran ni venden ni hacen nada. Lo que hacen es concentrar la oferta de ofertas. La verdad que para meterse en este negocio los agregadores, que es una excelente idea de negocios, lo que hay que hacer es un poco salir del pensamiento lineal. Hay que usar el pensamiento lateral. Hay que ponerse a pensar en ustedes si tienen un producto o un servicio, que ese producto y servicio, ¿cómo lo están haciendo romper un poco el esquema? Es como hacíamos para transformar el producto en un servicio, el último truco. Bueno, creo que lo dije mal antes. Es transformar un producto en un servicio de pago recurrente. Ese es el último truco. Bueno, y aquí tenemos que ver, a ver, ¿a qué nos dedicamos? ¿Qué producto o qué servicio vendemos? ¿Quién es mi público? Pensamos, ¿quién es mi público? ¿Le interesa a mi público? Pensamos, ¿buscar en varios lados lo mismo que yo ofrezco el mismo producto o el mismo servicio antes de comprarme a mí? Sí, le interesa y generalmente busca en varios lados antes de comprarme a mí. Y bueno, entonces si esto sucede, ¿por qué no hago un agregador que me incluya a mí e incluya también a la competencia, pero que me incluya a mí en el que el usuario puede, el cliente, puede buscar, comparar y contratar nuestros productos o nuestros servicios? Y gano de las dos formas. Gano incluyéndome yo en ese agregador. Y ustedes miran, pero está la competencia acá. No sean tontos. Si ustedes empiezan a investigar cada uno de estos agregadores, seguramente van a enterarse de que atrás de cada uno de estos agregadores hay una empresa que es del mismo rubro y que se incluye dentro del agregador y que gana por las dos puntas. Gana porque vende a través del agregador y gana porque cobra comisión de todo lo que se vende y se compra en ese agregador. Así que se puede cobrar una cuota, un porcentaje, un fijo. Pero lo que hay que preguntarse es eso. ¿Qué producto o servicio vendo? ¿A quién se lo vendo? ¿Esas personas a las que se lo vendo les interesa o generalmente consultan en varios lugares antes de comprarme? Y si es así y no hay una puerta de agregadores, empiecen a pensarle cómo darle la vuelta porque la verdad es un negocio estupendo y si no lo hacen ustedes, seguramente lo va a ser la competencia. Así que métanle pata al tema. ¿Qué más? Bueno, agregadores de gastronomía, pedidos ya, iFood. Estas plataformas no venden tampoco comida. No hacen comida, no venden comida. Lo que hacen es agregar lugares que tienen una oferta gastronómica. Y ahora pasamos un poquito a la parte técnica. ¿Cómo hacerlo? Bueno, primero con una web. Arrancando con una web. Ya estamos después. Y si funciona, nosotros ya vamos a hablar de lo que es el Lean Start App o lo que es el comienzo con lo mínimo viable. Una web que agregue esta oferta. Y teniendo la web, después podemos pensar en hacer la app que también seguramente va a ser muy importante. Y la web la podemos encarar desde dos formas. Una que es un poco más compleja, más cara y necesita cierto desarrollo que es a través de una API. ¿Qué es una API? Una API es un traductor de código de datos entre dos sistemas. ¿Y qué va a ser esta API? Bueno, esto generalmente es con grandes sistemas que ya tienen su propia oferta, por ejemplo. Hay muchos hoteles que ya tienen su sistema de reserva. Si nosotros hacemos un agregador de hoteles, lo que tenemos que hacer es una página con una API que tome de esos sistemas de reserva de hoteles los datos de la oferta de piezas o de paquetes. Los transforme, esos datos los traduzca a nuestro lenguaje de nuestra plataforma y agregue esa oferta en nuestra página web. Esta es la forma más complicada. Necesita desarrollo, necesita consejo y para estos, si no son expertos en informática, les sugiero que consulten a los expertos. Por lo tanto, ahí nos tienen en turcinemedia.com barra contactar. Y la más fácil es la siguiente. Ustedes arman la web, el agregador, y se van contactando con las distintas oferentes de este producto o servicio. Y lo que hacen es abrir una plataforma autogestionable. Que los usuarios que se van inscribiendo a la plataforma, ellos puedan entrar a un backend y puedan cargar su oferta comercial. Esto es lo que hace Mercados Libres. Nos brindan un usuario, nosotros podemos entrar ahí y cargar nuestra oferta comercial de productos o servicios. Esta es la parte más sencilla y por la que en realidad comienzan todos. Entonces, con una web en WordPress, más una plataforma con un backend para que en una especie de marketplace, ya vamos a hacer un curso de marketplace en WordPress para que ustedes puedan armar su agregador comercial. En una especie de marketplace pueda la gente de ese rubro cargar su oferta comercial de productos o servicios. Y bueno, como conclusión vamos terminando porque si no se alarga mucho el podcast y no lo queremos hacer de más de 20 minutos. Piénsenlo, pensamiento lateral, sálganse del esquema. No importa si van a incluir a la competencia. Si ustedes no lo hacen, se los va a hacer la competencia antes. Metanle pata, metele que son pasteles. Bueno, si les gustó este episodio de conocimiento digital, estas pastillitas, esta dosis y esta inyección de conocimientos digitales, les pedimos por favor que nos valoren con 5 estrellas y nos escuchan en iTunes. Así nos posicionan arriba y el evangelio de Marketing Turcine se transmite por todas las naciones. Si nos escuchan en cualquier plataforma de Android, agregadores como ebooks o cualquier otro, también corazoncitos, valoraciones, compartir el conocimiento. Si estamos en el canal de YouTube Marketing Turcine, ahí también suscríbanse, pónganle un clic a la campanita, si ven todo el material que vamos subiendo, se los notifica al toque. Y por favor, deditos para arriba, compartan los videos. Estamos en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, estamos en Sambler, estamos en Google Play Music, en Stitcher, en Spreaker, estamos en Spotify, tenemos colgados todos los episodios en turcinemedia.com, así que van a encontrarnos. El que busca, encuentra. Y si ponen en Google, seguro encuentran mejor. Y por supuesto, si nos quieren contactar, si nos quieren contratar, si nos quieren pedir temas para el podcast, preguntas, teoría de la conspiración, apuestas sobre quién gana el Mundial, apuestas sobre la lista de San Paoli, ahí pueden encontrarnos en turcinemedia.com, barra contactar, tiene un excelente formulario. Y no se olviden, todos los cursos, screencast, videotutoriales, paso a paso de todo lo que hablamos en este podcast, van a estar en el membership site de turcinemedia.com, turcinemedia.com, barra suscribirse, hasta el domingo a las 23.59 minutos, con 59 segundos, solo por 3 dólares mensuales. De aquí a la eternidad, van a tener acceso de por vida a todos los cursos, a todo el soporte 24x7x365, a todo el software que damos en los cursos, y por supuesto, alojamiento gratuito para su primer proyecto en internet, para crearlo con sus propias manos, para hacerlo crecer y para monetizarlo. Les agradecemos muchísimo que hayan estado ahí del otro lado, los esperamos mañana, como decía el gran Tato Bores, señoras y señores, vermú con papas fritas, y good show, chau chau gente, hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.